Callejo Callejo para definir y por la revancha Callejo Si, golazo Lo hizo el pibe Facundo Callejo Golazo eh, golazo de este pibe Callejo Falta sobre Callejo Expulsado Chávez, rojo directa Número 11 el tandilense Facundo Callejo Muy generoso a la hora de recuperar el balón y de correr al de su sector hasta puestos defensivos Dos compañeros y Callejo por la izquierda los prepara físicamente Pablo Sala Callejo, gol 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 Aquí está Callejo Contra dos Bien por Callejo, agrandado para el gol Se viene Callejo para el segundo, Callejo que le pega Aquí un caño, ¿no? Si, si, por eso está agrandado te dije Facundo Callejo Callejo, argentino, extremo, dicen que es muy rápido, veremos hoy Upa, atención Callejo Si, 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 el argentino por el cuarto Con una facilidad, con simpleza de pierna zurda Callejo por el cuarto, si, si, si Ni la primera que tocó Callejo, la primera la mandó a guardar Y tenía que ser Callejo ¡Gol! Lo sacaron a este muchacho Callejo De pica al suelo, pegado a la base del posto izquierdo de Javi García Que nada tiene que hacer El buen jugador Callejo Y la va a pelear Y gana metro para su equipo Ese es el jugador más importante Hablamos justamente de Callejo Que siempre apura a todos allá arriba Metro de gimnasia Se abre y ya la tiene Facundo Callejo En cara Callejo Engancha Callejo Centraliza para Frizotti Retrocede Lezuc No puede Morales Anticipado Abrite Sojeda Gana, bien Frizzol Y se viene Ferreira ¡Ahhhh! Callejo ¡Avisaba! ¡Avisaba el número 10 de Puntín! ¡Nada! Podía ser Requena Llegó Gimnasia Llegó con Callejo ¡Lo tuvo el lobo! Y a centro de Córdoba Ahí está Callejo También Muñoz También Martiñones centro pasado ¡Callejo! ¡Apenas ancho el cabezazo de Callejo! Se le queda Facundo Callejo Contín La pide Córdoba Había falta sobre Callejo Tarjeta amarilla La primera del partido Horacio Así es Cada vez Duró addos De la vez Esa La Lo Con Lo 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 La bomba Gómez, el centro al área, el cabezazo Otra vez Callesman, he tenido 5 oportunidades Ahí es cuando te das cuenta que hay jugadores que no pueden ser relegados Lo patrulla el Pueblo López, saque al centro el segundo, ¡palo! ¡Por poco! ¡Otra vez Callejo! En el centro, se lo llevó el Pueblo López, Caicedo con el centro, el segundo palo ¡Y esto! ¡Aparece Callejo en el segundo palo! ¡Qué golazo! Y es lo que teníamos desde el inicio marcado en este hombre Este gran cabezazo de Callejo demuestra que es un jugador de muchos recursos Centro y el soberbio cabezazo de Callejo para el 1-1 Tercer tanto de Callejo Va a venir el centro, Juan Pablo Cafa al área ¿Quién es el que cabecea? Callejo Cabezazo, fortísimo, ¿eh? Hacia atrás, el armando, la bomba Gómez, hay indicaciones, espera Callejo, ahí está Renato La toca Callejo, puede estar, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! La mete para Celis Y va quedando un resti, mete un resti, llega Callejo y está... ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ...por el conjunto visitante y es Callejo después de los dos intentos de Matías Quiroga. ...que arranque solo Bauman, se perfiló mal, recupera a Celis. Celis que lo tiene para intentar... ¡Celi! ¡Gol Callejo! ¡Gol! De gimnasia de Jujuy Callejo lo empata a los 8 del segundo. ...lo que tenés en la mano, no te lo saca nadie, ¿no? No, este no me lo saca nadie. Este me lo llevo para Tandil, para algún lado. Muchas gracias, felicitaciones por el gol y por pasar octavos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Colón.